Estamos comenzando, sí, con las terceras dosis. Ya esta semana hicimos 50 domicilios. De acuerdo al cronograma que comenzamos, que estos son 600 domicilios visitados con esquemas completos. ¿Qué quiere decir? Con primeras y segundas dosis. Y esta semana hemos comenzado con la tercera, con los pacientes que se vacunaron el 30 y 31 de marzo. Muy agradecida y emocionada. Pensar que una personalidad como la doctora Chama se digne de venir a mi casa y me trate como si fuera su hermana. Entonces, no es nada menos que sentirme emocionada y darle las gracias. Cuando se inició la pandemia esta famosa, fuimos de las primeras en vacunarnos. Y bueno, ahora, gracias a Dios la tercera, y en manos de una mujer tan especial como la doctora Chala.